Ely, ya apúrate, no te pases, todavía tengo que ir a ver el departamento. Si tienes tanta prisa vete, aparte no sé por qué hacemos esto, a la gente no le va a gustar. ¿De qué hablas? Pues de los comentarios, no me digas que no los ves, en el último video dijeron que no les gustaron las brochetas, que están super difíciles de hacer, aparte yo no soy experta en cocinar y solamente quería enseñarles lo que sé, pero ¿para qué? No solo son los comentarios, sino también te vas a ir y va a ser super difícil ya poder grabar. ¿Ves? Ahora Karen, creo que ya no vamos a seguir con esto de los videos, cada quien se dedica a hacer sus cosas. Ok, está bien, ya que tienen. Ya me voy a ir del departamento. Rafa, ¿qué haces aquí? Bueno, ya estás intenso. ¿Qué haces aquí? ¿Te pintaste el cabello? ¿Te pintaste el cabello? Te pintaste el cabello. Estamos en la biblioteca, ven señora. Pero antes deja eso. ¿Estás lista? No. ¿Te gusta? Los polinesios lo eligieron. ¿Los qué? Bueno, no venimos a hablar de eso, te quieres mudar ¿no? Sí, para estar más cerca de la escuela y del trabajo. No, no deberías, te voy a mostrar algo. No te pases. Ay sí, esto ya tiene tiempo, pero vengo a ilustrarte pequeña hermana. A ver, ¿por qué no quieres hacer videos? Pues por los malos comentarios. Ay no, no, no. A ver, ¿cuántos suscriptores tienen? Mil. ¿Mil? Ay no. No. A ver, y de esos mil, ¿cuántos comentarios negativos hay? Tres. ¿Por tres personas te estás poniendo así y ya no quieres hacer videos? Ay no, Lesslie, a ver, te voy a mostrar algo y lo que te espera. Wow, ¿dónde estamos? Es increíble este lugar. Sigue aquí. Sí, yo sé que te encanta. Esta sea tu habitación dentro de 5 años. Karin y yo la decoramos para ti. ¿Cómo? Te traje el 2017 para que veas todo esto. Mira por ella. ¿Todos estos lugares hemos recorrido? Eso no es nada. Vamos a viajar tanto que tu sueño de descubrir el mundo se va a volver realidad. ¡Wow! Hay unos perritos. ¿Y quién son? Son nuestros y son Aria y Kler. ¡Uy, sí! ¿Y Klee? ¡Ay no! ¿Qué es este lugar? ¿Ya sabes dónde estamos? En un teatro. No solo es un teatro, es el primer teatro en donde nos vamos a presentar en vivo frente a todos nuestros polinesios. ¿Qué? No, no es cierto. ¿Cómo? Esforzándonos mucho para crear contenido. ¿Qué contenido? A ver, dices que no puedes grabar un video que tenías hoy, porque tienes muchas cosas que hacer. Bueno, ese video va a ser de los más importantes para musas. Será visto por más de 10 millones de personas. Pizzas con orilla de queso. Sí, de hecho era lo que íbamos a grabar hoy, pero no tengo tiempo, ya tenía hasta los ingredientes comprados, tengo que estudiar. ¿Todo esto por hacer videos? No solo será hacer videos, no descansarán y será 24-7 y cuidado si no suben video porque millones de personas se los van a reclamar. ¿Millones de personas? ¿Cómo? Sí, y nuestros polinesios. ¿Qué? No podrán fallarles, no habrá vacaciones ni descanso. Imagínate en un futuro estar parada aquí frente a miles de personas gritando ¡Polinesios! Y el tiempo se detiene mientras tu cuerpo se iriza de la emoción y la adrenalina te invade. Te vuelves uno con las personas y sus corazones empiezan a latir juntos porque están a punto de vivir el momento más mágico de sus vidas. Claro que sí tienes tiempo. Mira, te pones a estudiar para tu examen, lo graban de 1 a 4 de la mañana, duermes 2 horas y después ya te vas a la escuela. ¿Qué? No, ¿dormir 2 horas? No, eso no es para mí, estás loco. Karen, los sueños no llegan solos, tienes que perseguirlos. Si fuera tan fácil, todo mundo lo haría. Mira, cierra los ojos. Pero al final valdrá la pena porque será la familia más grande que el mundo haya visto. ¿Y si me mudo nada de esto pasará? ¿Pero por qué querrían venir tantas personas? Porque quieren conocerte, son parte de la familia, así como tú quieres a Rafa, tú los quieres a ellos y ellos te quieren a ti. O sea, Rafa nunca se mudó y seguimos haciendo videos. Ay, eso depende de ti si haces las decisiones correctas. ¿Qué tenemos que hacer? No depende de mí, sino de ustedes y de la unión que tengan y la pasión que le pongan a todo lo que hagan para nuestro polinesio. Pero las personas que critican o dicen cosas malas. Ay no, de esos hay muchos. Y se llaman Hares y no son por todo, pero a mi me afectan. ¡Ábrelos! Bienvenida a nuestra habitación de premios. Y mira este. ¿Qué? ¿100 mil suscriptores hermosas? Así es y tenemos una para cada uno de nuestros 5 canales. ¿5 canales? Sí. Ay no, siempre nos ponemos con 3. Yo sé, pero al final hicimos 5. Y eso no es lo mejor. Voltea. Así es, no existirá tu familia y no inspiraremos a millones de personas a viajar, ni que alcancen sus sueños o que se diviertan con sus amigos. Mira, es muy sencillo para las personas hablar de lo que no saben. Siempre será muy fácil para muchos hablar mal sin saber lo que hay detrás. Así que no te enfoques en lo negativo. Si te sirve, escúchalo y si no, deséchalo. Tienes razón. ¿What million subscribers? ¿En qué momento? En el momento en que dejamos las fiestas, los amigos, sobre todo Karen, las horas de dormir. Pero mira esto. ¿Soy yo? Sí, es una portada de revista, pero no es la única, mira. No, ¿es en serio? Así es. Sí, son un montón. Pero ¿cómo? Siento a ustedes mismos manteniendo su esencia y sobre todo la comunicación con nuestros polinesios. Y mira. ¿Qué es? MTV. Así es. Embajadores por los jóvenes. Y este es el mejor. El trofeo del taco. ¿Es en serio? Sí, somos los mejores chefs de tacos. Entiendo que hay que sacrificar muchas cosas y luchar por nuestros sueños, pero solo eso. No, o sea, ¿cómo vamos a lograr todo esto? Nunca dejes de crear ni de imaginar que todo es posible. Tú inspirarás a millones de polinesios a descubrir eso más valioso que tienen, que es su alegría y su belleza interior. Sé tú misma, sean únicos y sobre todo trabajen juntos. Que unidos podemos llegar más allá de nuestros sueños. Mu metre. Música. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Además, el siguiente mes vamos a ir a dos países de Latinoamérica. ¿Ya le dijeron lo de la corona? No, ya hasta la cambiamos. ¡Gracias!